Un minuto de silencio y un like por los cero euros del vídeo reaccionando a la nueva canción de los Wolves. Descansa en paz. ¡Lo habéis conseguido! 3.000 likes en el vídeo anterior y lo prometido es deuda. Todas las referencias de GOTS, la nueva canción de los Wolves 2023. ¡Empezamos! Este vídeo no tendrá música para no darle dinero a una empresa coreana random. El vídeo comienza con los inicios humildes de Dev en la escuela, Mapo High School, que por casualidades de la vida es la misma escuela a la que asistió Faker. Y según nos muestran, se ve que era bastante popular y Dev de alguna manera lo envidiaba. Si hacemos zoom al cartelito arriba a la izquierda, podemos leer en un perfecto coreano lo más importante, es un espíritu inquebrantable. Una frase que dijo Dev durante el Mundial de la Season 2022. Dev se mira en las manos como diciendo ¿Yo podré, Papa Faker? Y se puso a entrenar al lolcito. Transición épica para ver a Dev jugando a F-Real, su campeón favorito, luchando contra un bufo azul y este suponía un reto difícil para él. Destacar que va con ropa de estar por casa, por lo que pensamos que estaría rankeando en solo Q. Al acabar con el bufo azul, Dev mira al varón Nashor y aparece Faker de nuevo, con su mítico Zed acabando con el varón Nashor sin esforzarse. ¿Habéis visto el pato del río? Y ganando así su primer Mundial en el año 2013. El War conmemoraría los tres Mundiales que consiguió con el equipo SK Telecom. Dev miraría a Faker con admiración y podemos ver una transición a su cuarto que da a entender que vería este Mundial desde su casa. Y aquí podemos destacar varias cosas, un gorretimo, un Rammus, póster de Kaylin F-Real, algo que no alcanzo a ver y Senna, que por aquel momento no existía, ya que Senna salió en el año 2019 y ahora estamos en 2013. También vemos el mítiquísimo póster del LOL antiguo, que adornaba los eventos, bolsas y merchandising en general. Y por último, la alpaca famosa de Dev, con sus gafas de sol del año 2014. En la siguiente toma vemos a Dev jugando con F-Real con el LOL antiguo del año 2013, año en que ganó Faker y podemos ver una referencia en el póster del Mundial 2013 encima de las pantallas. También vemos el bazooka de jeans y unos pósters de jeans EV, que por cierto acababa de salir en ese mes. También vemos una lata de Red Bull full AD. Después de una transición nos vamos de casa al Mundial de la Season 4, donde Dev defendería los colores de Samsung Blue y donde se enfrentaría en semifinales con sus hermanos de Samsung White. Le llegaría un bolazo de Jace manejado por el legendario Pound. Se intentaría esconder, además vemos aquí la Torre de Azir, el logo del Mundial de la Season 4, y aparece Pound acabando con el Lucian de Dev, con un perfecto martillazo y ganando así el segundo mapa facilito. Posteriormente eliminarían a el equipo de Dev y Samsung White ganaría el Mundial. Y nos vamos a la Season 5 2015, amigos. Dev jugaría este año con Edward Gaming y a su lado estaría el legendario jugador Meiko. Thresh y Sivir contra un viejo conocido, Rekkles. Aparecen escenas representando a Kennen de aquel mítico Fnatic. Dev falla el Boomerang y Rekkles se convierte en una bola eléctrica para lanzar su Ultimate y acabar con ellos de una forma brutal. Dev y Edward Gaming eliminados del Mundial 2015. Como anécdota os diré que este partido lo vi en directo. De hecho tengo una bandera de Edward Gaming que guardo con mucho recuerdo. Luego tenemos una transición y a Dev le cae una lluvia de habilidades representando cada Mundial fallido o no clasificado. En 2016 también Edward Gaming cayó en cuartos de final. En 2017 no clasificó con KT. En 2018 KT eliminado en cuartos de final. Y en 2019 con KZ no clasifica. KZ sería el futuro DRX. Así que aprieta los puños Dev y vuelve en 2020 con DRX. Lo vemos empuñar por fin el arma de Senna. Junto a Doran jugando con Jax. Enfrentándose al poderosísimo Graves de Canyon. Y bueno no pueden con él y además aparece Showmaker para rematar. Y lanza la Ultimate a Dev que está medio moribundo. Pero aparece Keria con Braun para salvarle la vida. Este frame representa la última vez que Dev y Keria compartirían equipo. Ya que Keria iría a T1 y Dev a Hang 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 5. O como se diga. Finalmente Showmaker manda fuera del Mundial en cuartos de nuevo a Dev que cae en un abismo. Llorando. Se la pasó llorando todo 2021. Que volvió a caer en cuartos de final por cierto. A la espera de llegar 2022. Donde su equipo baja hasta el foso. A ayudar a subirse a la narrativa de 2022. Representando lo más bajo de los walls. Los play-ins. Porque recordamos que DRX viene de clasificarse por cuarto puesto de Corea. Y tenía que jugar en el barro con equipos de otras regiones minoritarias. Así que la plataforma iría subiendo poco a poco. Avanzando en la competición a puras remontadas épicas. Hay que decirlo todo. Y nada más subirlo. Primero que se encontrará DRX es a Meiko. Antiguo compañero de Dev con Renata Glass. Recordamos que DRX estuvo 0-2 en contra. Y casi casi pierden la tercera. Así que Dev sacará su imbatible Draven para esta gran lucha. Un gran lucha para Dev. Él obtiene el auto que necesitaba. Flauntre está bajo. Tiene que repostarlo. Pero ya está un segundo kill para Zekka. Lo que DRX necesitaba encontrar. Y él tiene que sacarlo el red. Él tiene que sacarlo. Y sacarlo. Y con una E perfecta. Nos vamos al siguiente frame. Donde Dev con Varus acabaría con el bicharraco de Doran. Con su Renectón super fideado. Recordamos que Doran también es ex compañero de Dev. Y como pasó en la realidad. Varus acaba con él. Y consigue llegar a la final. Porque después de mucho esfuerzo. Dev llega con el arma de Kaylin a la cima. Donde le espera su último gran ex compañero Keria. Con su mítica y temida karma. Esta vez Keria cae contra Dev. Pero aparece el héroe del Olimpo. Para impedirlo. Sí. Definitivamente. Aparece Faker. ¿Quién si no? Y lo lanza hacia abajo. Casi a la eliminación. Y cuando está a punto de acabar con él. Aparece un túnel de bardo. Y el equipo de DRX al completo. Como si fuese esto. Los Avengers. Azir, Hekalín, Dev, Bardo y Atros. Entran en escena. En un túnel de bardo increíble. Y juntos. Acaban con Faker y Keria. Que iban a hacer un backdoor histórico. ¿Pueden hacerlo en tiempo? Kinken vuelve. Elder Drake está listo. ¿Pero qué puede hacer? Q3. No damage todavía. Elder Drake. El Emsinger. Sale. Está bajada. Dev consigue golpear con ese último disparo. El nexo de D1. Y se proclaman ganadores del mundial de la Season 2022. Representan la celebración que tuvo Dev. Y el abrazo triple con sus compañeros Zeke y Beryl. Luego levantan la copa. Y fin. Se acaba este vídeo. Al final también vemos un representante de cada región. Luchando un año más por ser los protagonistas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de las referencias de esta canción. Sobre todo de este vídeo. Porque para mí ha sido increíble rememorar tantos y tantos años donde Dev ha estado compitiendo al máximo nivel. También me hace ilusión que aparezca de nuevo Faker. O sea, no hay año donde no le hagan una referencia a Faker. Y parece que se va a jubilar. Pero nunca se jubila y siempre está ahí. Y va a seguir siendo el mejor jugador del hijo of Legends de la historia. Like si piensas como yo. Y si no piensas como yo, ni comentes. Faker es una religión en este canal. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Suscríbete. Dale like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, se viene Noches de Mundial. Un programa que haremos junto a Kerios. Donde daremos el mundial entero. Así que pasaros por los directos porque van a estar muy entretenidos. Chao, chao amigos. Adiós.